La convocatoria para la elección de presidentes de Colonia señala claramente que un funcionario municipal no puede participar en esta contienda, así lo dio a conocer el director de Gobernación, Miguel Herrera. Sí, sí, desde luego, él tuvo que haber renunciado para poder registrarse, ¿no? Para poder registrarse como candidato a presidentes de Colonia, desde luego que tuvo que haber renunciado. Yo creo que así es, sí lo hizo. ¿Hay otro caso en donde, bueno, algún funcionario esté participando en la contienda o solo es el de la colonia del siglo XXI? Pues solo es ahí en el siglo XXI donde el amigo se busca la reelección, de hecho él es el presidente de la colonia y desde luego, con anticipación, él nos avisa a la dirección de Gobernación que tenía la intención de participar. Entonces, cuando esto se da, lógicamente que nosotros le pedimos que para poder ser candidato a su colonia tiene que renunciar y así lo hizo, por eso el día de hoy es candidato a su colonia. ¿Cuándo renunció y cuánto tiempo va a estar fuera de cargo? Usted tuvo que haber renunciado unos... ¿Antes del registro? Sí, sí, unos tres días antes del registro, o sea, sí debe ser la renuncia. Este es el único caso que se conoce del exdirector de comunicación social. Sin embargo, sí hay casos en donde algunos familiares directos de funcionarios buscan la presidencia de sus colonias. El trabajador, desde luego, no vigilar desde aquí, que nadie meta las manos en ese sentido. Yo creo que el respeto entre los colonos es muy importante, pero el derecho de cada ciudadano es independiente totalmente. Asimismo, descartó que haya focos rojos en algunas colonias y esperan que la elección se realice de manera tranquila en las 173 colonias de Tuxtepec. Con edición de Eladio Burgoa, informó Dora Timoteo.